La razón que impulso a que yo pudiera inscribirme en Manos a la Paz es básicamente que creo que el conflicto que ha vivido este país requiere que la construcción de la paz que merece nuestro Estado sea construida ante todos los actores. José Camilo Prieto, Administración Pública, ESAP Bogotá, Ciudad Florencia, Proyecto Fortalecimiento a Gobiernos Locales en seis municipios del norte de Caquetá. Tenía claro que era una zona que vivía una alta conflictividad y que digamos hace parte de uno de los puntos modales donde se ha desarrollado la guerra y digamos en principio fue un poco de preocupación pero siempre me han gustado mucho los retos y sentí desde un primer momento que iba a ser una experiencia que iba a poder marcar mi etapa profesional pero también la posibilidad de crecer como persona y como ser humano. Cuando conocí qué iba a ser, cuál iba a ser mi apoyo puntual pues fue grandioso porque es un poco aplicar todo lo que he aprendido de forma directa en un territorio que lo requería. Llegué en uno de los momentos más importantes digamos puntualmente en lo que significa el apoyo a las administraciones públicas porque durante estos cuatro meses de la pasantía entró en proceso todo el digamos la creación, la aprobación y la modificación de lo que es, tiene que ver con el plan de desarrollo. Profesionalmente creo que me llevo una de las experiencias más importantes de mi vida porque es realmente aplicar en lo concreto todos los conocimientos que uno adquiere con todas las deficiencias posibles. He vivido sorprendido con el paisaje que puede ofrecer este departamento, con las potencialidades, la amabilidad y la calidez de la gente, la capacidad de las personas que a pesar de que el conflicto las ha golpeado abruptamente, tienen una esperanza y una posibilidad muy grande de salir adelante. Para mí Manos a la Paz es un proceso transformador. Manos a la Paz